Bienvenido a Acceso Libre, el protocolo a su presencia. Y bueno, me da mucho gusto, en verdad, poder tener ese tiempo, ya que creo que aquí es donde vamos a poder aprender muchísimas cosas que van a bendecir nuestra vida de una manera tremenda, total, totalmente. Quiero hablarte sobre una palabra de Dios bien bonita, que Dios me regaló personal un día orando al Espíritu Santo, le pedí que me enseñara. Tú sabes que el Espíritu Santo es quien nos lleva a toda verdad, que nos enseña a conocer más de Jesús, quien nos redargulle, que convence al mundo de pecados del Espíritu Santo. Y bueno, yo estaba orando y le pedí que me enseñara algo sobre esta escritura de Mateo 14, 22, que es cuando Jesús anda sobre el mar. ¿Te acuerdas de esa escritura? Es una escritura muy, muy bonita, que yo quisiera leerte, si me lo permites. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó a la noche estaba allí solo, ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero en la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y gritaron de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¡tened ánimo, soy yo, no temáis! Entonces le respondió Pedro y dijo, ¡señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas! Y él dijo, ¡ven! Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzó a hundirse, y entonces gritó, ¡señor, sálvame! Al momento, se extendió la mano, lo sostuvo, y le dijo, ¡hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo, ¡verdaderamente eres hijos de Dios! ¡Verdaderamente eres hijo de Dios! ¡Qué historia tan bonita! Yo quisiera hacer una pausa antes de seguir, profundizar sobre el tema, y regresamos en un momento a Acceso Libre, el protocolo a su presencia. Acceso Libre, el protocolo a su presencia. Tu mirada me hace soñar, tu mirada me hace volar, Tu mirada me hace soñar, tu mirada me hace volar, Soñaré, soñaré, volaré, volaré, viviré por ti. Soñaré, 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 volaré, 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 viviré por ti. Tu mirada, tu mirada, tu mirada en mí. Tu mirada, tu mirada, tu mirada, tu mirada en mí. en ti. Cuando te veo, me veo en ti. Cuando te veo, me veo en ti. Yo seré, yo lo haré, viviré por ti. Yo seré, yo lo haré, viviré por ti. Tu mirada, tu mirada, tu mirada en mí. Tu mirada, tu mirada, tu mirada en mí. Yo seré, yo lo haré, viviré por ti. Yo seré, yo lo haré, viviré por ti. Tu mirada, tu mirada, tu mirada en mí. Tu mirada, tu mirada, tu mirada en mí. Bueno, regresamos y déjame decirte que esta historia está sensacional. Gracias por estar en Acceso Libre. El protocolo a su presencia. Estamos hablando de Mateo 14, 28, en donde Jesús camina sobre el mar. ¿Sabes? Yo oré al Espíritu Santo y le pedí que me mostrara algo más sobre esta escena. Y de pronto el Espíritu Santo fue bien bondadoso al mostrarme una parte bien importante que por lógica podemos concluirla. No podemos decir que esté escrita en la Biblia, pero podemos concluirla de la manera siguiente. Y creo que es veraz. Veraz. Y no es que yo quiera poner más cosas, sino que de pronto el Espíritu Santo a mí me tocó al hacerme esa imagen de pronto en la mente de lo que sucedió. ¿Sabes? Dice que Jesús venía caminando sobre el mar y de pronto los discípulos se asustaron, ¿verdad? Entonces ya ellos asustados empezaron a gritar y a un fantasma y todo el rollo. Y de pronto Jesús les dice, tened calma, tranquilos, soy yo. Y entonces se quedan tranquilos y Pedro dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y entonces Jesús lo único que respondió fue, ven. Me imagino que con la mano quizá le hizo el movimiento, ven. Entonces Pedro en ese momento se baja de la barca y empieza a caminar hacia Jesús, rompiendo las leyes de la naturaleza. ¿Sabes? Cuando tú ves a Jesús, cuando tú ves, escuchas la voz de Dios y ves a Jesús, tú vas a poder romper las leyes de la naturaleza. ¿Por qué? Porque estás poniendo tu vista en Él, tu mirada en Él. Fíjate qué precioso. Y bueno, Pedro hace eso, se baja de la barca y empieza a caminar hacia Jesús. Pero dice la palabra que Pedro andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Fíjate, nada más, la clásica enseñanza que podemos sacar de esta de esta historia de Mateo 14, 28 es que cuando Pedro quita los ojos de Jesús, se llenó de miedo. Y es lo que sucede, eso es una verdad. Cuando tú quitas los ojos de Dios, cuando dejas de involucrar a Dios en tu vida, lo más seguro es que te llenes de temor, de duda, de miedo y entonces pierdas esa bendición de poder caminar sobre el mar. Que caminar sobre el mar puede traer muchas analogías, ¿no? Como tal vez vencer los problemas, enfrentar las situaciones y sentirte que tú las puedes vencer. Pero cuando quitas tus ojos de Jesús, cuando quitas tus ojos de la bendición de Dios, lógicamente te vas a hundir, vas a perder la fe. Lo que le pasó a Pedro fue eso, quitó sus ojos de Jesús y dice la palabra, vio el fuerte viento, vio que era imposible lo que él estaba haciendo, que era algo que era imposible. Ante la naturaleza humana era imposible caminar sobre el mar y entonces él tal vez perdió la fe, tuvo miedo y comenzó a hundirse. En ese momento, dice la palabra que gritó, Señor, sálvame. ¿Sabes lo que el Espíritu Santo me mostró? Que se me hace a mí bien tremendo y bien fuerte y de una bendición enorme para ti, para mí, es lo que sucede a continuación. Todo el mundo hemos predicado sobre la vista de Pedro. Pedro estaba viendo a Jesús y Jesús, este, de pronto, pues, perdón, y Pedro por eso fue que caminó sobre las aguas, porque veía a Jesús, pero cuando quitó su vista, pues se hundió. Lo clásico es eso. Pero el Espíritu Santo a mí me hizo pensar hacia dónde estaba la mirada de Jesús. Todo el mundo hemos pensado en la mirada de Pedro. Pero, ¿en dónde estaba la mirada de Jesús? ¿Tú te has puesto a pensar eso? Deja que hoy el Espíritu Santo te hable como me habló a mí y te muestre hacia dónde estaba la mirada de Jesús, hacia dónde estaba dirigida. Recordemos la escena, vamos a volverla a vivir. Ellos estaban en la barca, Jesús venía caminando sobre el mar, ellos se asustaron, gritaron un fantasma, Jesús les dijo, tené tranquilidad, soy yo. Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya contigo. Jesús le dice, ven. ¿Hacia dónde estaba la mirada de Jesús? Hacia Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro fue el que habló y el que le dijo, maestro, señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Entonces Pedro empieza a caminar. ¿Y hacia dónde estaba la mirada de Pedro? Hacia Jesús. Pero la mirada de Jesús ¿a dónde estaba? Hacia Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro estaba teniendo fe. ¿Sabes, amigo, amiga? Cuando tú das tus pasos de fe, inmediatamente Jesús va a voltear a verte. Su mirada va a estar clavada en ti fijamente. ¿Por qué? Pues porque lo único que mueve el corazón de Dios es la fe. Dice la palabra que él es galardonador de los que le creen. Y sin fe es imposible agradarlo. Él se agrada cuando tienes fe. Fíjate qué tremenda revelación del Espíritu Santo para nuestra vida. La mirada de Jesús va a estar siempre en las personas que tengan fe. Así como Pedro. ¿Hacia dónde estaba la mirada de Jesús? Hacia Pedro. Porque es como cuando un papá ve que su hijo da sus primeros pasos. El papá no pierde de vista a su hijo. El papá siempre tiene la mirada constante hacia su hijo. ¿Por qué? Porque es su hijo y porque son sus primeros pasos. El papá está completamente feliz de que dé sus primeros pasos. Yo imagino a Jesús en esa actitud de un padre viendo a Pedro dando sus primeros pasos de fe y diciéndole vamos Pedro. Eso es lo que quiero para ustedes. Eso es lo que les he venido a enseñar. Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Que caminen sobre el mar. Que den pasos de fe. Que venzan a la muerte. Que venzan a las situaciones. Que vayan más allá de sus capacidades. Creyendo en mi palabra. Escuchando mi voz y siguiendo mis pasos. Fíjate nada más que precioso. Yo puedo imaginarme a Jesús haciendo, teniendo esa actitud mejor dicho de ese papá. Vamos hijo camina. Yo estoy aquí con mis brazos extendidos por si te quieres caer. ¿Qué es lo que pasa cuando? ¿Qué es lo que pasa cuando un niño que da sus primeros pasos empieza a caminar? Él tiene la confianza de que ahí está su papá. ¿Sí o no? Que le va a estirar los brazos para cargarlo. Y los papás siempre se estiran los brazos. Siempre tienen los brazos estirados para cuidarlo cuando están en sus primeros pasos. ¿Sí tienes esa imagen en tu mente? Pues así yo creo que estaba Jesús. Jesús nunca quitó la mirada de Pedro. Pedro sí quitó la mirada de Jesús. ¿Sabes? Tú puedes quitar tu mirada de Jesús, pero Jesús nunca va a quitar su mirada de ti. ¿Sabes por qué? Porque te ama y porque eres su hijo. Esa es la bendición que nos ha regalado Jesús. Ahora somos hijos. Ahora podemos llamarnos hijos amados de Dios. Y Dios siempre va a estar así cuidándonos y protegiéndonos. ¿Por qué? Porque a través de Jesús somos sus hijos. Fíjate qué precioso es esto. La mirada de Jesús siempre estuvo fija en un punto fijo. Jesús no estaba viendo la barca en general. Jesús no estaba viendo a Juan o a Jacobo. Jesús estaba viendo a Pedro. Jesús no estaba viendo la luna, el mar, las estrellas o un pececito que estaba nadando por allí. No. Jesús estaba viendo a Pedro y no quitó su mirada de él. ¿Sabes cómo te lo garantizo esto? ¿Cómo te lo puedo comprobar? Cuando Pedro empieza a hundirse, entonces gritó Señor sálvame. Al momento, al instante, Jesús se extiende la mano. Lo sostuvo y le dijo hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora quizá la religión siempre nos decía ay es que la duda no dudar y a lo mejor esa palabra puede tomarse como un regaño. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero más bien si conocemos el corazón de nuestro Padre Dios, vamos a saber que Él dijo así, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste si esto era lo que quería para ti? Eso es lo que Dios te dice cuando de pronto sientes que estás falleciendo. Siempre te tiende la mano y te dice vamos arriba. No dudes, yo estoy contigo. Ahora, ¿te puedes imaginar cómo regresaron a la barca? ¿Acaso Pedro regresó nadando o regresó de la mano de Jesús? Así es, regresó de la mano de Jesús. Eso podemos concluir. Y llegaron a la barca y siguieron su camino. Ahora, ¿sabes qué puede significar la barca? El propósito de Dios que tiene para ti. Dios, cuando tú estés caminando sobre el mar y de estos pasos de fe y sientas que de pronto te vas a hundir y empieza a clamar a Él para decirle Señor ayúdame, Señor sálvame, Él te va a tender la mano porque su mirada está hacia ti y te va a tomar de la mano y te va a volver a sacar del mar, del problema, de la circunstancia, de la tempestad y te va a acompañar hasta la barca para que cumplas tu propósito. Amigo, la barca tenía un propósito. Como tú y yo tenemos un propósito y un destino. Permite, si acaso te estás hundiendo en estos momentos, dile a Dios, Señor sálvame, ayúdame, te necesito. Jesús, que nunca ha quitado su mirada de ti, como nunca la quitó de Pedro, va a tomarte de la mano, te va a sacar del problema, te va a llevar de la mano, sobre el mar, sobre la tempestad, sobre el problema, te va a llevar hacia tu destino. Creo que esto es hermoso. Espero que haya sido bendecido con esta enseñanza, que en lo personal me bendijo mucho. Recuerda, la mirada de Jesús está puesta en ti y aunque tú la quites de Él, Él nunca la va a quitar de ti. ¿Por qué? Porque Él es fiel, porque en verdad Él es fiel, no como nosotros, que a veces fallamos y caemos. Él es bueno, Él sí es bueno, Él se mantiene fiel, siempre fiel. ¡Qué bendición! Esto fue Acceso Libre, el protocolo a su presencia. Hasta la próxima. Acceso Libre, el protocolo a su presencia. Cristo, cuán dulce nombre. Cristo, cuán dulce nombre. Cristo, el autor de mi fe. Cómo no amarte, cómo no adorarte, si tu obediencia me ha hecho acepto y amado. Cuán grande amor, tú has ofrecido. Un costo incomparable. En la cruz hiciste pacto, tu sangre lo ha apagado, lo has hecho todo y ahora justo soy. En ti tengo un destino glorioso. No hay más temor ni duda en mí. Sí, pues todo has cambiado. Todo has hecho claro. Cristo, justicia eterna. Eres tú. En ti tengo un destino glorioso. No hay más temor ni duda en mí. Pues todo has cambiado. Todo has hecho claro. Cristo, justicia eterna. Cristo, justicia eterna. Cristo, justicia eterna. Eres tú. Cristo, cuán dulce nombre.